La peregrinación de la Virgen del Cisne Bueno y la peregrinación de la Virgen del Cisne llega a su final y hoy es uno de los días más importantes de todos porque además es el cumpleaños de la churonita así que los fieles han preparado una gran celebración pero ¿qué hay detrás de toda la organización? Joel nos contaba que por lo menos 1500 personas son parte de esta organización pero un dato curioso es que la gran mayoría no son de Loja en realidad son de otras provincias en este informe le contamos de dónde Todo este ambiente festivo que hay en Loja es por la presencia de la Virgen y porque las fiestas las traen los preostes de la Zoay ¿Son ellos los más fieles a la Virgen del Cisne? ¿Qué es lo que hacen? Ahora te contamos Esto nace de una tradición, le cuento, de más de 100 años desde mis abuelos viene esto, una tradición Es decir, toda su familia siempre ha sido preoste de la Virgen Sí, toda una vida Desde que tengo uso de conciencia nuestro padre nos traía acá antes llegábamos en las escuelas nuestra chironita nos ha hecho muchos milagros muchas cosas hermosas cada tres meses tenemos las reuniones formales y ahí vamos planificando, elaborando muchas cosas para poderle festejar aquí del comité somos de 40 a 50 priostes ¿En total todos los comités cuántos serán? Más o menos son unos 30 ¿Y cada comité unas 50 personas? Tienen más o menos, unos tendrán 20, otros 50, otros 60 ¿Qué actividades tienen que dejar allá en Cuenca, en su tierra, para venir acá? Bueno, allá tenemos, es que gracias a Dios ya se viene planificando esto y esté lo que esté de hacer, ahí queda ahí queda todo y se viene para acá Hay priostes de la Virgen del Cisne que se quedan varios días en la ciudad muchos de ellos duermen en escuelas Yo les regalé a mis hijos a la Virgen y por eso yo tengo esa fe de venir todos los años ¿Qué tiempo ha sido ya de bota básicamente? Yo, yo desde que he tenido unos 15 años Yo vengo con mis hijos, con mis hijas, con mis nietos Ahora ya tengo mis nietas ¿Todos se quedan aquí en un aula? Estamos aquí en esta aulita, sí ¿Todos se quedan ahí? Ajá ¿Y dónde cocinan? ¿Preparan sus alimentos? Estoy cocinando aquí afuera porque me dijeron que cocine aquí ¿Cuántos días se quedan en loja? Yo, nosotros venimos, yo sí tengo mi devoción o sea, cada año de venir el 5 de septiembre y regreso el 8 Con esto terminamos nuestras festividades del 7 y 8 que es la fiesta más grande que se realiza aquí en Loja Es la única fecha que ella sale a recorrer las calles de la ciudad de Loja y vuelve acá a su santuario Como usted está viendo, pues todo el mundo se bota a acompañarle a la reina acompañarle a nuestra madre Esperamos que toda la gente salga, se divierta disfrute disfruten esta noche que va a haber muchos castillos música, artistas Joel, y hoy es la última noche de los peregrinos que están acampando justamente afuera de la catedral Hay una serie de eventos porque tú nos decías hoy es la noche más prendida en realidad de la fiesta de esta peregrinación Cuéntanos, ¿qué van a hacer? Claro, totalmente, la noche ya está prendida Quiero mostrarte un poco Estoy en el Parque Central de Loja Ya ha empezado una orquesta a tocar Hay gente que ya está llegando las noches anteriores Este evento, las noches de los peregrinos empezaban más o menos 8 a 9 de la noche Pero ahora, mira la hora básicamente Estamos en vivo y hay muchísima gente Y mucha gente lo que viene a ver es esto que está a mis espaldas, claro Los castillos Los priostes de la Azuay Incluso de Cañar están armando ya los castillos en esta zona Yo quiero contarte ¿Qué son los castillos? Aquí voy a conversar con una de las priostes de la Azuay Coménteme un poquito ¿Qué es lo que tiene un castillo? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tiene un castillo? Un castillo contiene pólvora, mecha, luces, volteadores diferentes colores en las luces amarillo, azul, rojo, verde, fucsia Esto es lo que viene a ver la gente, ¿no? Sí, es lo que le gusta Es lo que más atrae en este momento a la gente Por ejemplo, un castillo en quemarse ¿Qué tiempo demora? En armar Aquí, para armarlo Ya aquí, para la fiesta aproximadamente entre una hora y media a dos ¿Y para quemarse? Y para quemarse en unos diez minutos En unos diez minutos Bueno, en este sector, Caro justo se van a armar nueve castillos solo de priostes que vienen de otras partes del país Y básicamente la gente lo que viene a ver es esto Sí, Caro, te escucho Son enormes esos castillos Es decir, que se pasaron varios días en poder construirlos Esta organización de los priostes realmente tarda un año, Caro Un año se están organizando con rifas, con bingos en el Azuay para juntar también los recursos Eso va a preguntarte Y luego sí, armar este tipo de castillos ¿Cuánto puede llegar a costar uno de esos castillos? Lo que me estaban comentando algunos de los priostes es que cada castillo puede costar unos mil dólares Entonces, bueno esta noche que es la que se van a quemar más va a haber la quema de diez castillos Imagínate, básicamente unos diez mil dólares solo en castillos Las anteriores noches de dos a tres ¿Y la gente? ¿Dónde se ubica? Voy a mostrarte un poquito aquí en los exteriores de la catedral se está armando un castillo realmente gigante lo vamos a enfocar aquí y la gente ya básicamente desde temprano ha venido a ganar puesto a ubicarse a celebrar porque es la noche más prendida como te comentaba ¿Y los peregrinos? ¿Dónde están acampando, Joel? Porque tú nos decías que muchos de ellos están incluso fuera de la catedral Los vimos también que están en algunas escuelas ahí resguardados pero por lo general esta que es la última noche ¿Están también ahí fuera de la catedral? Sí Básicamente los peregrinos algunos están bueno, armando los castillos como te mostraba otros sí están en las escuelas descansando pero aquí estrictamente en la plaza central no están acampando ellos básicamente solo vienen aquí a celebrar las fiestas a armar la fiesta para la Virgen Joel, ¿y qué pasa después de esto? Es decir, esto se acabará bastante tarde supongo yo porque es tremenda fiesta la que se está armando en este momento ¿Qué pasará mañana? Y entiendo que la Virgen se queda ahí o va hasta el cisne y se queda hasta el 1 de noviembre Sí, no quiero acercarme un poquito más allá por el ruido que hay caro pero te quiero comentar totalmente pero esto se extiende hasta más o menos la media noche pasando porque son 10 castillos imagínate además el clima ha estado muy muy agradable el día de hoy así que la gente poco a poco va llegando en gran cantidad y la Virgen del Cisne sí permanece realmente hasta el 1 de noviembre pero de aquí ya básicamente las festividades o ceremonias que se van a realizar solo serán religiosas es decir ya dentro de Eucaristías en esta zona se han cerrado las calles en el parque pero ya básicamente terminan las fiestas aquí en el centro del Ojo Yo Eli bueno, esto va para ti porque tú nos decías desde que empezamos la cobertura sobre la romería de la Virgen del Cisne tú decías es la primera vez que estoy haciendo todo esto es la primera vez que estás tan involucrado ¿Cómo te has sentido tú también haciendo esta cobertura? acompañando a los peregrinos conociendo mucho más de esta historia ¿Cómo ha sido para ti? como el Ojo ¿no? Realmente una anécdota sí, una anécdota muy interesante claro porque al ver tanta devoción tanta gente que se reúne que duerme por ejemplo en aulas con sus familias enteras por básicamente venir a rendirle homenaje a la Virgen ha sido algo realmente muy conmovedor y además bueno, yo desde niño sí quiero contarte claro que en estas noches de los peregrinos o también noches de Castillo se enoja yo desde niño ya venía también con mi familia a celebrar a ver las luces eso creo que todos los dojanos hacemos desde muy chiquitos Joel, ¿hiciste algún pedido de milagro? ¿un pedido de milagro? puntualmente no, no caro puntualmente aún no pues sí Joel ya hiciste la peregrinación debiste pensar en un milagro que querías pero bueno el próximo año seguro que nos vas a traer más historias que nos vas a traer que nos vas a traer y nos vas a traer y nos vas a traer